Llevando las coletas, que sé que te gustan, usando mini falda, no seas pervertido, sé que tienes otras intenciones, mientes con tu no es así, aún así te amo. Su respuesta llegó a mi celular, cinco minutos tardé, me deprimí un poco, ya no hay mensajes que estoy esperando, dime si es que te dejé de importar, no debo pensar así. Mucho debes amarme, pero me sueles mentir, solo que me enamoré profundamente. Llevando las coletas, que sé que te gustan, usando mini falda, no seas pervertido, sé que tienes otras intenciones, mientes con tu no es así, aún así te amo. Lo que amas, me lo debes de decir, tomaré nota y así, yo lo voy a cumplir, sé que tienes otras intenciones, me dices que no es así, por eso yo te amo a ti. Ahí va la trampa, quieres tomar mi mano, no porque juntos no estamos, sería como un delito. No quiero darte a mí, ni nada, pero no te quiero con alguien, por favor no me digas nada, porque yo soy tu novia, siempre va a ser así, estando unidos, solamente pierdes tú. Usaré todo eso que a ti te gusta, pareja pegata o no, dime que más quieres, esto es solo una recompensa, pero me sueles mentir, aún así te amo. No me gustaba tu forma de ser, pero eso ya cambió, es un secreto, esto es solo una recompensa, pero me sueles mentir, por eso yo te amo a ti. Tú me pides un solo favor, siento tú, yo lo voy a hacer, a menos que sea algo sucio, no lo cumpliré, me pides de almohada usar, dime su finalidad, nunca entenderé a los chicos como tú, apúrate, qué pena me daslo. Mucho debes amarme, pero me sueles mentir, solo que me enamoré, profundamente. Llevando las coletas, que sé que te gustan, usando mini falda, no sos pervertido, ser que tienes otras intenciones, mientras contó no es así, aún así te amo, lo que ama, me lo debes de decir, tomaré nota y así, yo lo voy a cumplir. Sé que tienes otras intenciones, mientras contó no es así, por eso te amo a ti. Gracias.